Hola que tal amigos, como están? Soy Patricia Ortega, formadora natural, bienvenidos a este nuevo video, les traigo consultora digital Y bueno, lo que estábamos esperando, anhelando desde hace tiempo ya, vinieron a México, el hecho de que pudieran comprarnos en línea En México desde hace tiempo, yo creo que ya va para dos años, que se implementó la tienda digital Pero tú puedes comprar desde cualquier parte del país en www.natura.com.mx Pero esto no era beneficio para nosotros, era simplemente un beneficio para Natura Yo creo que Natura lo abrió de esta manera para ver que tanto funcionaba Y descubrió que el 75% de la población mexicana compra digitalmente, Amazon, Mercado Libre, etc. Todas esas tiendas en línea, desde la pandemia, pues como que ya es más cómodo pedir así Entonces ya Natura también evolucionó y hay tres maneras de ganar La venta directa, que es la que conocemos, la que nos inscribimos y vendemos directamente cara a cara al público Y está el sitio Natura digital, el cual se está implementando en esta manera Y la tienda física, ahorita les voy a explicar cómo es que podemos comprar nosotros también en la tienda física Y bueno, la venta directa ya la conocemos, nosotros nos inscribimos con los documentos, etc. Tu código y tu contraseña que te llega el correo, te metes al sitio Natura, compras, te llega a tu casa Lo repartes, cobras y pagas tu factura o si eres el prepago la pagas antes que te llegue Eso ya lo conocemos En la venta directa nosotros tenemos el descuento o la ganancia del 30% Es el 30% para bronce, plata o oro, esto es antes de los impuestos Y para platino tenemos el 32%, zafiro 35% y diamante de 35% a 40% de descuento El 40% aplica en la perfumería y el 35% en todo lo demás Entonces la venta directa, el beneficio es para el cliente porque tú tienes un trato directo con él Y si él necesita una consultoría como tal, oye, ¿qué me recomiendas para el cabello? ¿Qué me recomiendas para mi piel? Tú le explicas qué producto podría ser el ideal para esa persona De acuerdo a los beneficios que contiene y lo que le puede ayudar en su cabello, en su piel, etc. Pues de cierta manera el cliente se va más contento con el producto que compró Ya que tiene una certeza o una seguridad que le va a funcionar Y bueno, ya con el sitio Natura Digital, CND, consultor Natura Digital Ya que te inscribiste normal como venta directa Harías un proceso para poder ser consultor Natura Digital Hay que hacer un nuevo contrato y vienen otros requisitos De los cuales el más resaltable o que a lo mejor algunas consultoras no se vuelven líder Porque no quieren ir a sacar la constancia Bueno, mija, ¿qué aplicaría ir a sacar tu constancia de situación fiscal al SAT? Porque Natura siempre tiene todo en regla Entonces Natura hace su declaración de impuestos y tiene que declarar Porque Natura te estaría depositando las ganancias de lo que vendas digitalmente Cuando tú termines ese procedimiento se te va a crear un sitio Natura Digital Una tiendita personalizada del cual vas a obtener un link personalizado Que tú le vas a estar compartiendo a tus clientes Muy importante compartirles ese link para que te compren a ti y las ganancias sean para ti Si se mete a otro link de otra consultora, la ganancia va a ser para esa otra consultora Entonces nada más verificar, este es mi link Entra a ese nada más para que me compres a mí Tengo entendido que le vas a poder poner el nombre a tu tienda O sea, el nombre que tú quieras a tu tienda Entonces podría ser, no sé, tienda de Lupita o tienda de Chuchita El nombre creo que le vas a poder poner el nombre que tú quieras Así que lo tengo entendido, así le entendí a mi top leader Que vas a poderle poner el nombre que tú quieras Así que está muy padre Para que cuando el cliente entre a tu tienda diga Ah, si es la tienda de Lupita Golosa 69 Ahí, ah, la tienda de Lupita Golosa 69 Perfecto, esa es la correcta El cliente te puede comprar desde cualquier estado de la república Puede comprar a partir de un producto Paga con tarjeta de crédito débito Y listo Aquí es donde Natura se va a encargar del cliente Recibe el pago, le hace el envío y listo Si al cliente le llega el producto en mal estado El producto roto, lo que sea Cualquier cosa, Natura se va a encargar Aquí es donde la comisión baja un poquito Bronce, plata, oro 25% de ganancia o de comisión antes de los impuestos Platino, 27% Zafiro, 30% Diamante, 35% en perfumería Y 30% en todo lo demás Y bueno, aquí ya nos brincamos a la tienda física Lo padre de esto es que tú vas a poder comprar en la tienda física Por ejemplo, ya metiste pedido Chin, me acaba de pedir un cliente algo Y el pedido ya viene en transporte Ya no puedo cancelarlo, no puedo editarlo No puedo hacerle nada Vas a la tienda física y lo compras Con descuento de consultor Es importante que te identifiques Con tu celular La aplicación de mi negocio Natura Donde veas Mira, yo ya metí pedido De este ciclo Parte del celular También te vas a identificar Con una identificación Donde venga una foto tuya Puede ser tu INE Puede ser tu ¿Cómo se llama? Licencia de manejo Algo que corresponda con la cuenta Te identificas Ya metí pedido Soy una persona activa Puedo comprarte un producto Puede ser un producto Pueden ser dos La cantidad que quieras A precio consultor Ese igual El 25% Bronce, plata, oro Platino 27% de descuento Zafiro 30% de descuento Diamante 35% de descuento En perfumería Y 30% en todo lo demás ¿Por qué es el descuento menor Que en el sitio de consultor? Porque Natura está pagando renta Paga personal Entonces tengo entendido Que las tiendas físicas Es más para dar a conocer No hay tanta ganancia Como uno piensa Ya tiene la tienda Es nuestra competencia No Vamos a verlo como un aliado Porque imagínate Si a lo mejor en el sitio No hay cierto producto Bueno yo lo veo de esta manera Chin ya no hay Tal desodorante Pero en la tienda si Pues corre la tienda ¿No? Y lo compras allá Ya estoy activa Nomás vengo por este desodorante Que me faltó Porque no había stock A lo mejor acá en el almacén de Natura Pero aquí si hay Bueno eso yo lo veo de esa manera Digo sería algo perfecto Porque si me hubiera Chin No estaba el perfume que quería O no estaba este champú Etcétera Y se te va a aplicar el descuento Que tengas en el ciclo Ya ven que Natura Siempre hay dos ciclos activos Estamos en el ciclo 5 Pero hay otras consultoras Que están en el ciclo 4 Entonces cuando tú lleves tu celular Y digas Ah mira Yo soy de la red tal Estoy en el ciclo tal Se te van a respetar Las promociones de ese ciclo Y del otro O sea de los dos Están con ganas Entonces para quienes tienen Cerca una tienda digital La verdad es que lo van a tener De maravilla Ya no la vas a ver Como una competencia Al contrario lo vas a ver Como un aliado Que me va a ayudar Cuando me falte algún producto Voy a la tienda Y lo compro Con un descuento De consultor Y bueno ya con estas 3 cosas La venta directa Natura digital Las tiendas natura Pues ya vamos a tener Mayores ganancias Para los líderes Que es lo que te va a sumar Te va a sumar para productividad Te va a sumar para facturación Para nuestras ganancias También nos va a sumar Para las campañas Nos va a facilitar La actividad en grupo directo Y en red También pues nos va a ayudar A retener nuestro canal Porque las consultoras digitales Tienen la opción De que se les siga pagando Sus ganancias Hasta 4 ciclos de inactividad Por ejemplo En ciclo 7 Me vuelvo consultora digital Meto mi pedido normal En el sitio En ciclo 8 Ciclo 9 Ciclo 10 Ciclo 11 Hasta ciclo 11 perdón Seguiría yo disponible En la red Todavía me depositan Mis ganancias Pero ya en ciclo 12 Si yo no meto pedido Yo me vuelvo cese Y ya no se me depositan Las ganancias en la tienda Mi tiendita sigue disponible Me pueden seguir comprando Mis clientes Pero ya no se me van a depositar Las ganancias a mi Porque no soy un consultor activo Entonces si es importante Que nosotros sigamos Manteniendo la venta directa No veamos Como que Ya me voy a volver Consultora digital Ya sigo para siempre Como consultora digital ¿No? Sigue promoviendo A tus clientes cercanos Sigues ofreciéndoles Las relaciones personales Es muy importante La consultoría Porque de ahí Creas un lazo Más fuerte La gente Le gusta Que oye Sabes que yo Necesito Mira como traigo el cabello Traigo bien seco ¿Qué me recomiendas? Ah mira Te recomiendo Tienes grueso Ah te recomiendo Lumina para cabello seco Ah lo tienes delgadito Y seco Déjame te recomiendo Murmuro Ahí tú ya ves una diferencia Está muy bien Muchas gracias Entonces el conocimiento De un consultor Es muy beneficioso Para un cliente Entonces no pierdas La venta directa Continúa con eso Ofreciendo a tus clientes Ofreciendo a la gente Que vive cerca de tu casa Amigos Familiares Vecinos Etcétera Entonces de esta manera Es uno de los beneficios Que ve Natura Porque retiene tu canal Tú vas a decir Ay como consultor Ay mi tienda sigue en línea Yo no he metido pedido Déjame meto pedido Déjame les ofrezco Ver que me van a pedir Para yo seguir activa Y que Natura Me siga depositando Las ganancias De mi venta digital Y pues de esta manera También puede formar Más líderes Para nuestra red Hay más canales Más clientes Más ventas Y por ende Mayores ganancias Esto va a ser A partir del 17 de abril Yo tenía muchas ganas De compartírselos ya Porque hay que prepararse Prepárate con tu hoja De situación fiscal Tu hoja del SAT Para esta fecha Tú ya la tengas Y tú ya puedas Automáticamente ser consultor digital Si tú no deseas Ser consultora digital No es necesario Tramitar tu hoja del SAT Puedes seguir vendiendo Sin ella También los líderes Van a poder ser Consultores digitales Tú como líder Que ya tienes Tu hoja del SAT Nada más Igual te vas a tener Que seguir los pasos Para poderte Volver CND Consultor Natura Digital Y bueno pues Esto creo que sería todo Como quiera Coméntame Si tienes alguna duda Me la puedes dejar En los comentarios Yo creo que es maravilloso La verdad es que Estaba esperando Que llegara esto a México Y estoy muy feliz Porque ya está aquí Sé que hay consultores Zafiros y Diamantes Que ellos mismos Contratan a lo mejor Un servicio de envío Para sus clientes Venden algunos Por Mercado Libre Algunos otros Venden por Amazon Entonces yo siento Que esto ya les va A ayudar muchísimo Para que pues Puedan apalancarse de Natura Dime que te parece Esta idea Dime que opinas Si viste hasta el final Te voy a pedir por favor Que pongas un celular Alguna computadora Algo que sea digital Para saber que viste Hasta el final Te recuerdo que soy De la red Omega De Natura México Si deseas inscribirte Con muchísimo gusto Te puedo asesorar Te puedo inscribir Te voy a dejar El enlace directo A mi Whatsapp En la cajita de descripción Nada más le das click Al enlace Y te manda Directamente un chat Aquí conmigo Y si te gusta Mi contenido Y deseas seguirme Por mis otras redes sociales Tengo Facebook Instagram Y también tengo TikTok Los enlaces también En la cajita de descripción Y bueno Yo soy Patricia Ortega Hasta la próxima Atrévete a decir sí Atrévete a decir sí Atrévete a decir sí Gracias por ver el video.